Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol y un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo tú Por un momento Estar contigo Siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que siento bastante Estar contigo Es como un sueño Es que no quiero despertar Que a todos los ojos pido estar Vivir contigo Es mi deseo De todo lo que quiero hacer Que a tu lado puedo ser Solo yo mismo 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 Exclusivo Latitud 94 Estar contigo Estar contigo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que siempre hay algo que consigue es ofrenderme Es como un juego que me divierte estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo Es lo más importante Es que no hay algo que hacer Estar contigo Es como un sueño Es que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo De todo lo que quiero hacer Que a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo No puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Para que venía Para que venía Para que venía Estar contigo Es como un sueño Es que no quiero despertar Que conozco Yo conozco Contigo Y por que venía Que conozco Contigo Es que no quiero despertar Me coloco De todo lo que quiero hacer Aunque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Gracias por ver el video